Pensiones por discapacidad falsas. El gobierno de Javier Milei denunció que durante las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández se falsificaron pensiones de invalidez laboral. Para falsificar estos subsidios lo que se hacían era presentar datos erróneos. En 2022, un médico correntino adjuntó una radiografía de un perro como certificado por un trastorno de disco lumbar e hipertensión. En Chaco, la provincia que más beneficiarios tiene a lo largo del país, se utilizó una misma radiografía de hombro para elaborar 150 certificados nuevos. Durante la presidencia del matrimonio Kirchner, se emitieron 970.000 pensiones nuevas, un número que es exagerado incluso en países que han sufrido guerras mundiales. Durante la gestión de Mauricio Macri, el número de beneficiarios se planchó e incluso hubo una leve caída. Pero a partir del 2021, ya con Alberto Fernández al poder, la cifra se volvió a disparar y se emitieron 175.000 subsidios nuevos. En total, hoy hay 1.223.864 beneficiarios, de los cuales casi la mitad podrían ser fraudes. El año pasado se destinaron 3.400 millones de dólares para estas pensiones, de los cuales un tercio se habrían desviado para beneficios y arreglos políticos. Para más información, podés acceder a la nota completa en mdzall.com.